Me pudieron devolver el brillo del sol Aunque existan más mujeres no puedo quererlas Ya salen con más estrellas y nada sin ti Este corazón no es fácil si quieres tenerlo Vieras cuantas veces yo mismo te lo avercí No sabía si me quería hacer un maldito juego Entre el colímpico es mejor me perdí El amor me salió a parar en tu hundero Porque contigo ni tanto tiempo me perdí ¿Cómo dices? Sí, sé que has querido volver Pero no se va a poder Porque mi cuara ya lo metí para la neverita Ya no fue el mismo de ayer Por ti fue que yo cambié Ya no siento nada Y las vacaciones que he pasado por Marbella Me pudieron devolver el brillo de tu amor Aunque existan más mujeres no puedo quererlas Ya salen con más estrellas y nada sin ti Sí, sé que has querido volver Pero no se va a poder Porque mi cuara ya lo metí para la neverita Sí, ya no fue el mismo de ayer Por ti fue que yo cambié Ya no siento nada La verdad es que fuera lástima divina